Yo, desde mi postura personal, creo que tiene que ver con esta lucha que venimos llevando las mujeres y algunos hombres también, por suerte, ¿no? Puede parecer una frivolidad esto de las tetas al aire, pero tiene que ver con esta cuestión de la inequidad y la doble norma que existe para varones y mujeres en nuestras sociedades, ¿no? Cuestiones que se les permiten a los varones que van más allá del torso desnudo, ¿no? Porque en realidad, bueno, mamas y pezones tenemos tanto varones como mujeres, ¿no? La doble norma va mucho más allá, ¿no? Hay cosas que los varones tienen como permitidas, autorizadas de la construcción social y las mujeres no. Y estas cosas hacen a las subjetividades, ¿no? Y sin duda que a la inequidad. Y que, aunque parezca un disparate, lo que voy a decir, también tiene que ver con que nos estén matando cada pocos días a las mujeres, ¿no? Bien. La manera que vos decías que es un poco frívola, por ahí suena así, ¿no? De manifestarse. Puede parecer, puede parecer frívola. Yo no digo que sea frívola, porque de repente, si lo mirás por encima, desde lo superficial, puede parecer una frivolidad. Pero en realidad creo que tiene que ver con una lucha mucho más profunda, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión machista y patriarcal que siempre se han manejado en nuestras sociedades, ¿no? Con esto que yo te decía, con la doble moral y la doble norma, ¿no? Que a los varones se les aplauden algunas cosas si se les permiten y a las mujeres no y se nos exigen otras también, ¿no? Así como a los varones les exigimos un montón de cosas, ¿no? Pero por suerte también hay gente y hay varones que, bueno, se están animando a construir una nueva masculinidad, ¿no? Desde la sensibilidad, desde la solidaridad, desde la tolerancia, ¿no? Permitir demostrar afectos, ¿no? No hace mucho tiempo tú fuiste partícipe de una muestra fotográfica, ¿verdad? Con características similares, se podría decir. Sí, exactamente tenía que ver con esto de los cuerpos marcados, ¿verdad? Fue una iniciativa de mujeres, de amigas, compañeras, que vimos una propuesta en Facebook para un 8 de marzo y, bueno, nos pareció interesante poderlo hacer extensivo también a la lucha contra la violencia de género, ¿no? Y también con el empoderamiento, porque en realidad los cuerpos de las mujeres han estado marcados durante siglos, ¿verdad? ¿Vos ves a la sociedad, por ejemplo, floridense apta como para estos cambios que se vienen reclamando y por los cuales tanto se viene luchando desde varios grupos de mujeres? ¿Estamos preparados nosotros los floridenses? Yo creo que la sociedad uruguaya, si bien es cierto que muchas veces apelamos a lo políticamente correcto y a lo que se espera, ¿no? Que digamos o que pensemos o que demostremos, creo que, bueno, que algo, que esto desde lo que hemos sembrado, bueno, algo viene surgiendo, ¿no? Porque en realidad los procesos sociales muchas veces son lentes y sobre todo cuando culturalmente es casi ancestral, ¿verdad? Esta cuestión de la inequidad, ¿no? Pero yo creo que sí, creo que sí, que poco a poco vamos logrando abrir la cabeza, ¿verdad? Y pensar por lo menos desde diferentes perspectivas. Hablábamos también con un abogado conocedor del tema jurídico y nos decía que, le poníamos el ejemplo de que pasara algo similar de lo que sucedió en Argentina, por más de que esto mucho más profundo, en el río de Santa Lucía, aquí en la playita, y él nos decía que si pasa una situación con niños del Andes, con mucha familia, mucha gente, se puede tomar como un ultraje público al pudor, que siempre depende también del contexto donde se dé un episodio de esta magnitud, de estas características. Claro, pero sobre todo creo que tiene que ver con la construcción social que se ha hecho del cuerpo de las mujeres, digo, a ver, creo que el exponente más claro, y creo que todos en alguna medida hemos consumido, por ejemplo, los programas, muchos programas argentinos y Tinelli, ¿no? Esta cuestión del consumo de la mujer y de la exposición de la mujer solamente desde lo erótico, pero en realidad las tetas son tetas, las mamas son mamas, los pezones son pezones, tanto de varones como de mujeres. Tiene que ver el simbolismo con que lo veamos y que denote, ¿no? Pero si nosotros empezamos a cambiar esta mirada, seguramente no le va a llamar la atención a la familia ni a un niño ver una mujer con el torso desnudo como cualquier hombre. Lourdes, yo te agradezco mucho y doblemente te agradezco porque siempre son temas que por ahí muchas no se animan a hablar y muchos no se animan a hablar, y aparte porque estás de vacaciones también y atendiste el teléfono. No, no hay ningún problema, Mauricio, estamos a las órdenes siempre para continuar en esta lucha que creo que es de todos y de todas.